Konnichiwa, gente. De nuevo en otro Analizando. Voy a intentar subir esta serie más a menudo, al menos hasta terminar con la lista de personas que nos han pedido que les intentemos ayudar con esto, ¿vale? Y luego ya pues lo haremos cuando dos personas me lo pidan, pues entonces haremos un vídeo. En el vídeo de hoy tenemos a Brainer y a Marcos Córdoba. Lo que pasa es que quería enseñaros, ¿vale?, del amigo Kill, que ya lo analizamos en su día, ¿vale? Fue uno de los primeros, os dejaré justo aquí arriba el vídeo donde le analizamos. Y me dijo, oye tío, os he hecho caso y creo que he mejorado, creo que me han ayudado esos consejos. Entonces quería que viéseis un poquito, ¿vale? Este vídeo ya es con los cambios que ha hecho, ¿vale? Y entonces vamos a ver qué tal. El tema de Kill era que se mueve muy bien, tenía una movilidad brutal, tío. Pero su problema era el aim, fallaba mucho. Y fallaba mucho para el nivel que él tenía por, pensamos, ¿vale? Que era por la sensibilidad, la tenía muy alta. Pero claro, eso le ayudaba mucho a la hora de la movilidad. Y entonces le dijimos, tío, bájate la sensibilidad, pero un poquito solo. Fíjate muy, muy bien. O sea, mantiene la mira en los enemigos mucho mejor que antes. Le dijimos, bájate la sensibilidad un poquito. Es que fíjate qué movilidad tiene, tío. O sea, el enemigo le ha hecho un cross-off y le ha dado igual porque él ya estaba saltando y yéndose por un lado. Le dijimos, bájate la sensibilidad un poquito, un poquito, un poquito. Hasta que notes que no fallas balas, pero tu movilidad sigue siendo buena, sigue siendo cómoda. Porque al fin y al cabo su fuerte nota que esa forma que tiene de moverse es muy, muy buena. Y vemos que parece que le ha metido bastante caña al sniper. Y la verdad es que yo creo que con la sensibilidad que tenía antes, lo iba a tener más jodido para darle con el sniper. Pero sin embargo, ahora le ha metido caña. Vamos a ver si hay un poquito más de... Porque con el sniper vemos que ha mejorado en cuanto a la line. Se nota mucho. Pero también quería ver... Sí, se nota que se ha ido bajando la sensibilidad, pero no ha sido de golpe en plan de a muerte y ya está. Porque se nota que se siente cómodo con esa sensibilidad cuando hace esos pequeños deslizamientos con el sniper para darle. Se nota que los controla. Luego ya puedes fallar o no fallar. Obviamente con el sniper es lo que tiene, ¿no? Pero fijaos que la puntería que tiene, mucho mejor que, creo yo, mucho mejor que antes. Y sigue teniendo una movilidad muy buena. Muy, muy buena. Lo único, a lo mejor, es que abusa bastante de disparar desde cadera. Obviamente porque él tiene una movilidad que le permite rusear a muerte. Fijaos eso, por ejemplo, como le ha hecho el lío ahí al enemigo. Y, fijaos ahí, con un dropshot, luego se ha lanzado... Tiene una movilidad muy buena. Entonces es normal que abuse del disparo de cadera. Entonces, quizás, le diría que en algunas armas que él se sienta cómodo con el retroceso, por ejemplo, podría prescindir de la empuñadura a cambio de un láser. Vamos a ver. Del sniper es que poco hay que ver, hostia. Ese non-scope, muy bueno. Mira, por ejemplo, la QQ9, ¿vale? La lleva ahora mismo con empuñadura. Y yo creo que él puede controlar perfectamente el retroceso de una QQ9 por su forma de jugar. Fijaos que siempre es a corta distancia. Entonces, a lo mejor, cambiar la empuñadura por un láser. En clases como esta, la QQ9, creo que es una de las mejores armas que le puedes dar a kill. Porque tiene un time to kill a corta distancia. Que no se puede mejorar, tío. Y entonces, si encima le das con el que es muy de rusiar, encima le metes un láser, tío, creo que le ayudaría un montón. Pero bueno, ya habéis visto, os recomiendo que veáis el vídeo, porque se nota, ¿eh? Se nota mucho, mucho la mejora. Entonces, vale, vamos a empezar con Brainer. Veo por aquí hace dos semanas, hace tres semanas. Este no lo vamos a analizar, obviamente, de hace un mes. Pero este, por ejemplo, con el nuevo mapa. He visto un poco y... Y era la primera partida que jugaba en el mapa. Entonces, lo que es control de mapa no lo vamos a analizar, ¿vale? Porque es un poco tontería analizar un control de mapa si es la primera vez que juegas a un mapa. Pero vamos a ver, simplemente, cómo se desarrolla. A ver si podemos ayudarle en algo en cuanto a la movilidad y tal. A ver, de momento. Muy bien, se va por ahí deslizando. Mucho ojo con deslizarse. Acordaos que el deslizamiento, aunque lleves silencio mortal, se escucha, ¿vale? Entonces, hay que... Por ejemplo, ahí al principio, sin ningún tipo de problema, porque no te va a escuchar nadie desde el inicio de la partida. Iba a decir, justo ahí, iba a decir, si estás esperando a un enemigo aquí, espérale tumbado. Porque así el enemigo cuando salga lo tiene más difícil de darte. Pero es que justo me ha callado la boca, porque conforme ha aparecido el enemigo, le ha hecho un tropso. Entonces, muy bien, muy bien, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos a ver. Ficaos también ahí, ya no solo para él, sino en general. Fíjate que recarga, ¿vale? Pero aún está recargando y sale, ¿vale? Si tuviese a alguien de cara que le estuviese esperando, lo tendría jodido. Entonces, es mejor ser un poco paciente. Termino de recargar y cuando estoy ya a tope, entonces es cuando salgo. Lo ideal siempre es salir o deslizándote o saltando, ¿vale? O algo así. Pero eso ya sabéis que lo que es ese tipo de movilidad lo van dando el ir jugando, el ir jugando, el ir jugando, ¿vale? De momento, en cuanto a movilidad, la veo muy bien, excepto quizás cuando se está enfrentando a un enemigo, de momento, ¿vale? Ahí, bien. Aquí, por ejemplo, esa es la putada de tirar, que yo lo hago también muchísimo, ¿eh? Que voy tirando mientras recargo. Y siempre lo ideal es tener en cuenta de primero recargo y luego tiro, ¿sabes? O al menos recargo en un sitio donde no tenga problema. Entonces, eso sí que creo que lo podría mejorar. Por cierto, voy a hacer un vídeo, ¿vale? De cómo entrenar o cómo practicar todo. Cómo practicar la movilidad, cómo practicar el aim, cómo practicar los enfrentamientos uno contra uno, por ejemplo. Cómo practicar el recoil y demás, el retroceso de las armas, ¿vale? Para controlarlas. Vamos a hacer un vídeo porque me he dado cuenta que muchas veces digo, debería mejorar, debería mejorar, pero a lo mejor si no les digo cómo, pues es posible que me digan, ya, pero cómo lo hago, ¿no? Entonces, vamos a hacer un vídeo solo de eso, ¿vale? De a ver cómo podemos mejorar, ¿vale? Perfecto, ahí por ejemplo recargo y luego es cuando salgo. Ahí al menos ha pegado un salto, por ejemplo, en ese enfrentamiento, ¿vale? Que no simplemente ha girado la cámara para disparar, le han matado, pero bueno, no pasa nada. Pero al menos ya ha pegado ese salto. Aquí, por ejemplo, es lo que os digo. Muy bien ese dropshot, ¿vale? Ese prefire también me ha parecido bien porque había visto, creo que eran dos enemigos los que estaban ahí, así que salir haciendo un prefire no está mal. Pero eso, siempre, ahí por ejemplo ha salido bien porque ha salido, ha salido, fijaos que ha salido saltando, ¿vale? Pero fijaos donde se le ha ido la mira, ¿vale? Hasta aquí y luego ha pegado otro salto para encararlo, ¿vale? A lo mejor un poquito de falta de aim ahí, pero yo creo que si ese salto no ha sido, voy a saltar por si acaso hay alguien, sino ha sido ya como algo de memoria muscular, de voy a pasar una esquina a salto, pero no es el tema ese. El tema es, en cada esquina, cuando tú saltas o cuando giras la esquina, tú tienes que pensar, en tu mente tienes que pensar que ahí hay un enemigo, ¿vale? Y entonces estar preparado para, como si lo supieses, voy a salir por esta esquina y ahí hay un enemigo. Entonces yo salgo y me estoy centrando porque ahí hay un enemigo. Si no hay un enemigo, ningún problema, quiero decir, sigues y ya está. Ha hecho un trabajo, a lo mejor un poco un esfuerzo psicológico al principio, porque te fuerzas a eso, pero luego al final lo haces sin pensar. Y si hay un enemigo, no te pilla nunca desprevenido como parece que le ha pillado aquí a él, ¿vale? Sino que directamente es que ya lo sabías, ¿vale? No es que te lo encuentres, sino que yo sé que ahí hay un enemigo. Entonces me fijo primero en si ahí está o no está el enemigo. Si no está el enemigo, paso. Ya os digo esto, al principio cuesta un poco cambiar el chip mental de hacer eso. Y muchas veces no se puede hacer en toda la partida. No lo puedes hacer cada vez que giras una esquina. Pensar que ahí va a haber un enemigo, ¿vale? Pero es lo ideal, es lo que deberíamos de intentar llegar, o al menos en mi opinión. Ahí os digo, en movilidad, en cuanto a controlar el muñeco, el personaje, creo que no tiene ningún problema. Ahí, por ejemplo, fijaos que como que ha tardado en... Ese dropshort ha sido tarde, ¿vale? Ha llegado tarde, quizás, porque si fuese un arranque de unas ligas altas y demás, seguramente hubiese palmado. Aún haciendo el dropshort a tiempo, por ejemplo, y demás, podría haber palmado, obviamente. Pero eso, ese dropshort ha llegado un poquito tarde y luego, sobre todo, el tema de que cuando ha salido, hemos visto a los enemigos y ha tardado un tiempo en encararlos, ¿vale? Muy bien, por ejemplo, acabo de escuchar que dice, oigo pasos, muy importante, gente, muy, muy importante. Jugar con ese dropshort, por ejemplo, muy bien. Muy importante jugar con cascos o con el sonido relativamente alto, relativamente alto, ¿vale? Más que nada porque me he encontrado, de verdad, en ligas altas, me refiero, en Leyenda, en Maestro 5 y demás, en buscar y destruir gente que, estoy viendo su cámara, tampoco nos podemos fiar nunca de la cámara del compañero al 100%, ¿vale? Pero que yo estoy oyendo, por ejemplo, por la izquierda, que va a entrar en una habitación y yo estoy oyendo a alguien por la izquierda y el tío entra y se pone a apuntar a la derecha, se pone a apuntar hacia adelante y dices, hostia, ¿no lo has oído? Es que se oye perfecto. Entonces, eso, si podéis, acostumbraros a usar cascos, ¿vale? Me da igual que sean cascos de estos, cascos de oreja, o sea, de lo que sé, pero cascos para saber diferenciar muy bien los pasos, ¿vale? De compañeros y demás. Están viniendo por aquí, o sea, lo que es el tema de los sonidos lo tiene en cuenta. Entonces, eso es muy, muy importante. Parece una chorrada, gente, pero de verdad que es importantísimo, ¿vale? Fijaos aquí, por ejemplo, lo mismo, lo ha subsanado muy bien ese drop-sort y luego levantarse. Pero, lo mismo, ¿ves? Aquí igual, es como, hay un poquito de falta de puntería, pero fijaos en lo que os digo de, parece que salga de las esquinas y entonces, si me encuentro a alguien, ¿vale? Ahí ha fallado muchas balas en cuanto a, supongo que será por la sensibilidad, a lo mejor la tiene demasiado bajita y entonces no ha podido cazar, ¿no? al tío. Quizás subiéndose la sensibilidad un poquito, pero antes de subirse la sensibilidad yo me esperaría y intentaría no fallar, ¿vale? no fallar. Mira, tiene un vídeo aquí en el entrenamiento. Va con la cordite. Vale, lo que pasa es que está probando simplemente el modo entrenamiento, ¿vale? No es un entrenamiento suyo. A ver si quiere mi internet. Bueno, es que digo, a ver si lo hace. Pues como consejo le daría, de momento eso, o sea, haciendo un mini resumen, cada vez que salga a una esquina y demás, que piense que ahí hay alguien, ¿vale? No que salga y entonces, uy, me he encontrado a uno, pues entonces lo sigo con la mirada, le apunto y luego le disparo. No, desde el principio tú ya piensa que ahí va a haber un enemigo. Los dropshops los hace, los hace y los hace bien. Algunos tarde, pero me da que pensar que a lo mejor se ha empezado a acostumbrar a hacerlo más o menos ahora. También tener en cuenta que esto es del día 12, ¿vale? Que puede, si ha seguido jugando así y lo ha seguido interiorizando a día de hoy, a día de hoy, seguramente los dropshops le salgan ya instintivos, sin tener que pensarlo. Y luego intentar mejorar la puntería, ¿vale? Que no el retroceso, porque ya hemos visto que tampoco es que el arma se le vaya mucho, sino creo que es la puntería, el seguir a los enemigos, que eso ya haremos un vídeo guay explicándolo. Y creo que poco más. Parece que se fija en el sonido, ¿vale? Y eso es muy, muy importante. Pero bueno, ya sabéis, cualquier cosita, con respeto obviamente, pero cualquier cosita, dejarla en comentarios para que él lo sepa y entonces pueda intentar mejorar. Vamos ahora con Marcos Córdoba. A ver, tenemos aquí vídeo de hace cuatro semanas, hace dos semanas, pues estos dos me gustan. Punto caliente y punto caliente. Vale, pues entonces me da un poquito igual. Standoff, Rust. En Rust puede que veamos más... Rust es un mapa más complicado de jugar, en el sentido de que su control de mapa, ¿vale? Es más aleatorio porque te pueden venir por muchos sitios y demás. Entonces no nos vamos a fijar tanto en el control de mapa, aunque bueno, puede hacer una rotación perfecta, ¿sabes? Del mapa. Pero sí vamos a ver un poco su movilidad y demás. Muy bueno ese salto, por ejemplo. Nada más empezar y además... Como él también sabía que por ahí le van a aparecer, pues eso es una ventaja. Muy bien ese headshot, tío. Saltando, además. Vale, de momento lo que es movilidad, se nota que controla el juego. Vale, toda esta rotación me gusta, ¿vale? Pero porque tiene el punto allí y entonces seguramente los enemigos están allí. Si fuese un duelo por equipos y demás, la haría un poquito más amplia. Muy buen aim. Quiero decir, a esa distancia el enemigo tenía también un headlitch y demás. Y ha podido darle bien. O sea que... Por ahí ningún fallo. Muy bien ese deslizamiento, por ejemplo. Sí, lo que es moverse. Picaos ahí, por ejemplo, el agacharse completamente para esto. No levantarse y darle al que tiene la derecha. Ha estado muy bien porque los de la izquierda le podían matar, sin embargo el de la derecha tenía que o acercarse a él o esperarlo y demás, y él estaba tumbado. Pero mucho ojo con que cuando te has levantado, tienes que acordarte que a la derecha tienes a alguien. Y a no ser que sepas 100% seguro que lo ha matado un compañero tuyo, conforme tú te levantes, él te va a atacar. Entonces a lo mejor yo habría aguantado un poquito más ahí, porque ahí estabas muy vendido. Te estaban viniendo por los dos lados. Entonces lo único es, intento matar a los de la izquierda tumbado, y cuando haya matado a los de la izquierda, o cuando vea que alguno no me está viendo y se está yendo, me levanto y entonces me enfrento con el de la derecha. Muy bien, o sea, no tarda nada en poner la mira en el enemigo. Ahí se le ha ido un poco. Vale, entonces de momento creo que lo que es pillar la... Porque fijaos que esa primera ráfaga, que normalmente la mayoría, por no decir todas las armas del Call of Duty, te matan en esa primera ráfaga si no la fallas, él no la suele fallar, quiero decir, suele apuntar bien y entonces dispara. El problema a lo mejor parece que es cuando... No lo mata en la primera, ¿vale? En un encuentro, en un combate un poco más largo, que parece que le cuesta un poco más controlarlo. Ahí, por ejemplo, simplemente viendo el minimapa, tendría que haber visto que tenía a dos a la derecha. Pero bueno, ya os digo, son fallos que hay muchas veces. Es que fijaos, no tiene mal aim, quiero decir. Mete la mira y normalmente está la mira ya apuntando. Y tampoco el retroceso, dale. Si no, es eso. O sea, es como... Si no te mato en la primera ráfaga, es lo que luego a lo mejor le cuesta. Entonces, si es eso, que es lo que a mí me da la sensación, eso es por... Lo que tienes que practicar es el seguir a los enemigos, ¿vale? Ahí, gracias. Te has metido en un embrollo bueno. Es que fijaos, no tiene mal aim. El problema es el seguir a los enemigos luego con... Cuando el enemigo se mueve mucho, seguramente. Es el seguirlos, ¿vale? Entonces, en el vídeo que os digo de entrenamientos, hay uno que estoy preparando. Lo que pasa es que quiero hacerlo lo mejor posible. Hay uno que va a ser justamente para esto, ¿vale? Para seguir a los enemigos en los enfrentamientos tipo uno contra uno, que los dos os moveis mucho así. Ese dropshot, bueno, ¿veis? Es eso y no. El problema es que no creo que sea problema de la sensibilidad. Creo que la sensibilidad la tiene bien. No le veo que esté sufriendo con una sensibilidad demasiado alta, ¿vale? Porque si no, esos giros y demás los hacen muy controlados. Entonces, o eso de ahí, por ejemplo. No creo que tenga una sensibilidad alta ni muchísimo menos. Ahí un poco puntada, pero bueno. Yo creo que es eso. Es el seguir a los enemigos. Eso haremos un entrenamiento. Obviamente, de momento, lo que sí que podría hacer es practicar en modos que sean tipo capturar la bandera, ese tipo de cosas cuando lo pongan, ¿vale? Mucho ojo con quitar la mira, que a mí me pasa mucho, que pienso que ya lo he matado y yo incluso dejo de disparar. Y resulta que no. Que te caos. No es falta de sensibilidad porque más o menos lo controla. Sabe dónde quiere apuntar, ¿no? No es que se le vaya. Entonces, yo creo que simplemente es eso. Pero es falta de práctica en cuanto a seguir a los enemigos. Entonces, todo lo que sean modos tipo dominio, punto caliente y demás, son los que menos te van a rentar para... Ahí creo que se confía mucho con el aniquilador, que no hace falta que le des justo justo, sino que de esto, pero a lo mejor se confía demasiado. Ahí, por ejemplo, ha seguido para disparar a ese. Yo me habría cubierto porque es que tiene esa gente ahí. Entonces, puede que no te mate, pero lo más normal es que te hubieses matado. Entonces, primero cubrirte e intentar jugar un poco más seguro en ese sentido. En cuanto a eso, todos los... Por ejemplo, en un todos contra todos, en un nuevo de todos contra todos, a él le puede venir muy, muy bien. Y quizás utilizar, por ejemplo, meterte en públicas y utilizar solo la pistola. Solo la pistola. Para justamente intentar eso. Como no los vas a matar de la primera ráfaga, vas a acostumbrarte a tener que seguirles con la mira. Entonces, eso sería uno de los consejos. Porque ya os digo, lo que es moverse, yo creo que se mueve bastante, bastante bien. Y ya está, gente. Voy a dejarle por aquí mi licazo, por supuesto. Y lo dicho, cualquier comentario que tengáis vosotros, para ayudarles a mejorar, seguro que os lo agradecen un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Jane!